Me acabo de la foto, sí mismo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como cadosh, santo, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que había comenzado a hacer. Génesis 2.3 Diles a los hijos de Israel, ustedes observarán mi Shabdotó, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh, quien los apartó para mí, guardarán y observarán el Shabdotó por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal que entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque Yahweh hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día descansó. ¿Se ve? ¿Eso ve a que? ¿Eso ve a que? Empeando a uno de los hijos de Israel, ahora. Por favor. ¿Sí? ¿Ya está mi深o? ¿Y esa es mi深o? Sí. Sí. ¿Eso le pone? Sí. ¿En serio? ¿ Through Light? Gracias. 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 Oye. Oh, Israel. Yahweh nuestro Elohim. Yahweh Uno Es. Bendito sea su nombre, Globioso para toda la eternidad. Amén. 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 festejarte Señor, darte gracias por todo lo que haces, y haces por nosotros, por cada detalle que tú tienes con nosotros, por poder llegar de un Shabbat a otro Shabbat, Padre, gracias Padre, y en este momento también te agradecemos nosotros los sacerdotes por nuestras esposas, por esa ayuda de donas que has puesto a nuestro lado Señor, que sin ellas Padre, esa es una parte tan importante, esa es como nos sentimos completos nosotros los hombres, porque de verdad en particular, yo me imagino que cada quien tiene mucho que agradecer a su esposa, y yo a mi esposa, un gracias por todo lo que me, en la semana, porque siempre me cuidas, prácticamente es como ese reemplazo de la madre, que te bendiga de ustedes salud, yo les de salud, fortaleza, y que mantengan esa firmeza, porque de verdad que ustedes son el estandarte del hogar, así que bendita sean, Dios los cuide, Dios los guarde, amén. Vamos entonces a hacer la bendición por el Mesías. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos ha dado el camino de la salvación, en el Mesías Yeshua, amén. Amén. Entonces, se supone que, conservando el orden, pues entonces, le voy a hacer la bendición por el fruto de la bendición, por el fruto de la vid, pero entonces, vamos a servir. Ya sabemos lo que representa el Kirush. Dios nos da a todos por igual, y así mismo por todos nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor, y así es el Kirush que representa eso mismo, la sangre del Mesías, y bendición inmueble. Dios nos da a todos. Gracias. 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 ¿Por allá? Ya. Ya. ¿En la tarde? Exacto, no. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Dios. Ok, entonces, barujata donai, el ojeno medrolamen, el ojeno medrolamen, el ojeno medrolamen, borepri, borepri, age femen, age fenen, amén. Amén. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro. el rey del universo el creador del fruto de la vida y bendito sea señor por la sangre de nuestro mesías que fue derramada en el madero para hacernos partícipes y todos decimos por la vida cuando no esté nombrado todavía hay que perder bueno vamos a hacer la medición para nuestros hijos de pareja ya un pecho me deja ya él ya web para la belleza y juneca y ya web para la belleza de ya se le ha salón amén que ya web te bendiga y te guarde que ya web haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que ya web ya web vuelva el rostro hacia ti y te dé paz y que el espíritu de nuestro mesías jesús more siempre dentro de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo nada menos amén vamos a hacerlas todas y de una vez en este momento bueno todos tengan en mente si no están nuestros hijos obviamente presente pues esta descendencia divina que dios nos ha regalado que nuestra trascendencia en esta tierra que ya web te haga como afraín y a manasés y a las hijas y es y me el fin que será rica rakel veja lea que ya hui te haga como a sara a rebeca rakel y lea la oración las podemos hacer entre todos se repite la oración para lavado de manos a la hora de la oración las que dicen a la hora aquí dice bedipareja benatán al netilat yadayim amén bendito eres tú que nos santificaste su palabra nos permite lavar nuestras manos y bendito seas porque la palabra de nuestro mesías nuestro mesías que nos ha hecho limpio delante de ti que nos ha hecho limpio delante de ti. Amén. 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 eres tú eterno Dios nuestro rey del universo que extraes el pan de la tierra que extraes el pan de la tierra amén ahora procedemos a hacer una oración por Israel y otro por Israel la casa del norte Israel es casi lo que es parecido este quien yo puedo por lo menos yo no sé pueden elegir caballero bendito Dios Señor en nombre de nuestro Jesucristo Amashia tenemos gracias como siempre por este Shabbat Padre y también bendito Dios en este día como siempre recordándote las promesas que tú ha hecho a tu pueblo de Israel que lo multiplicarías como las estrellas del mar y la arena la arena del mar Señor así que gracias porque hemos llegado a los tiempos que tú prometiste y estás ahorita Padre en estos momentos estamos pidiéndote por el pueblo de Israel Padre por el pueblo que obedece papito Dios y porque ese pueblo se ponga Señor se alinee nuevamente a tu palabra papito Dios para que sigas siendo protegido sabemos que ese pueblo es la niña de tus ojos pero sabemos también que últimamente en esa tierra no se está viviendo como se debe Padre pero también sabemos que tienes ese remanente de Judá que sí te respeta así que por ellos te pedimos que os sigas cuidando Padre sabemos que estás rodeado de enemigos pero tú como siempre como siempre lo salvas papito Dios no permita que ninguna espada forjada en contra de tu pueblo Señor tenga efecto así que nos unamos a tu promesa y sabemos que quien bendice Israel bendito será y quien lo maldice maldito es así mismo te damos gracias por esta nación Estados Unidos donde fluye leche y miel porque con todos los problemas de este país Señor siempre ha apoyado a tu pueblo y debido a eso vemos las bendiciones y todo lo que vivimos aquí gracias Padre por todo gracias por tu pueblo de Judá que siempre se ha permanecido allí para ser ejemplo de nuestros hermanos mayores bendito sean ellos bendícelos cuídalos siempre en nombre de nuestro Yeshua Mashiach Amén 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 que el Rey está dispuesto con todo el mundo con todas las cuatro puertas de los nuestros capitales del mundo que no están llamando con ese símbolo cuando usamos tus olejas y solo entendemos tus sentidos es un amado es una relación para el santo que Dios has hecho y digo para que ellos todos los hermanos en la casa de Israel para el santo están esparcidos en el mundo Señor que tú estás llamando a cada uno personalmente Señor para que vengan para que regresan para que ya cuidan para ser no solo una sola nación no solo pueblo somos el pueblo santo el pueblo caroce que tú has elegido de antemano Padre Santo desde el principio porque tú nos has cometido esa redención y esa salvación Señor y aquí estamos en tu presencia Señor porque sabemos que estás aquí presente y te damos gracias por todas las condiciones que nos das todos los días Padre Santo y en el nombre poderoso de Dios Amén y Amén Amén como se pide esa canción que me gusta voy a pedir Shabbat Shalom debe salir todo a ver esa es la primera ¿verdad? Shabbat 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 Shabb Shabbat 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 Shalom Hola, vino, hola, vino, hola, vino, jay Hola, vino, jay Hola, vino, jay Hola, vino, hola, vino, hola, vino, jay ¿Le quiero un poquito? Muchas gracias ¿Sabes qué nos ha dicho esto? Que todos ustedes quieren un saludo, pero es que es más fácil ¿Qué dicen? Que todos ustedes quieren un saludo, 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 saludo Voy a intentar lo que dicen Que todos ustedes quieren un saludo, saludo, saludo Pero está rico ¿No ustedes acreditan que les cogí para que pasen? Que la cebada es muy sencillo, la cebada es muy fácil